buenos días con todos el grupo jefe telecon es de la bienvenida y en esta oportunidad comenzaremos con los vídeos tutoriales con respecto a la configuración de los equipos microtik en esta ocasión contamos con dos equipos que es el rv 450 que es este modelo que tenemos aquí y también contamos con el rv 750 r2 que el que está aquí físicamente tiene la misma cantidad de puertos ambos trabajan con 5 a 12 voltios así que vamos a comenzar nuestros vídeos con el paso a paso para poder empezar a configurar estos equipos desde cero dicho esto comencemos a energizarlos y empezar a realizar nuestras primeras configuraciones bueno ya tenemos ya los equipos instalados y vamos a proceder a configurarlos para este es para nuestro escenario tenemos la siguiente topología contamos con un microtik rv 450 que es el que está aquí vamos a configurar una one y una land la one va a tener la 2.10 y la land va a tener la 10.5 el puerto 1 y el puerto 5 respectivamente en nuestro microtik se va a conectar al al modem router que tenemos en casa que tiene la dirección ip 192 168 2.1 que vendría a ser el router de internet que tenemos en casa y mi pc va a ser la dirección ip 192 168 10.20 que va a ser la ip de nuestra pc de pruebas dicho esto comencemos vamos a abrir winbox que es un aplicativo para poder realizar configuración de los microtik de manera gráfica si no lo tienen voy a colocar el enlace en los comentarios para que ustedes lo puedan descargar y realicen sus pruebas le damos clic en los tres puntitos y si estamos conectados a un microtik vamos a poder ver su dirección ip y su mac en este caso ya nos aparece la dirección ip su mac como pueden observar ya nos aparece una dirección ip 192 168 88.1 que vendría a ser la land del microtik esta es una configuración que viene por default que quiere decir que cuando compramos un microtik no requerimos hacerle ningún cambio y ya podríamos usarlo conectamos la one a nuestro model router y la lan a nuestra pc y ya deberíamos contar con internet pero para poder manejar nuestro escenario tenemos que borrar esa configuración por lo que vamos a loggearnos nos aparece esta presentación como pueden apreciar aquí en interfaces ya se ha creado un bridge si vamos a direcciones ips ya tenemos una one y una lan pero como vamos a comenzar desde cero tenemos que borrar dicha configuración para lo cual vamos a nuevo terminal y vamos a aplicar el siguiente comando system reset no default y es que quiere decir que vamos a reiniciar nuestro microtik y no queremos la configuración por default por consiguiente el microtik va reiniciar con la configuración en blanco le damos un enter nos dice que es peligroso deseas continuar y le damos que sí y el sistema va a reiniciar aproximadamente los equipos se toman entre 30 segundos reiniciar acá vemos que ya se desconectó el equipo vamos a cerrar ello y vamos a volver a aperturar otra ventana del winbox ahora no escucho que se inició y son los dos pitidos que quiere decir que el microtik ya se reinició le volvemos a dar en los tres puntos y ahora sí nos aparece la mac que es la misma que la anterior que hemos visto pero esta vez la dirección ip en blanco eso quiere decir que el equipo ya está de fábrica y está en blanco no sin una sin ninguna configuración previa nos conectamos al equipo y ahora sí estamos listos para poder comenzar a configurar nuestro que nuestro dispositivo actualmente le estoy haciéndole un pin desde la pc 10 a internet y vemos que el tiempo de respuesta está agotado no tenemos salida internet a medida que configuremos vamos a ver estos campos para ver si hay conectividad aquí no tenemos salida internet vamos a ver acá en una siguiente prueba que también nos vamos a dejar corriendo si podemos llegar a nuestra puerta de enlace que vendría a ser la ip que está configurada en la interfaz del puerto 5 del microtik no vemos que tampoco tenemos llegada y vamos a abrir una tercera ventana smd para poder ver si llegamos al modem de internet y tampoco no tenemos salida internet no llegamos al modem y tampoco al modem al modem router de internet a medida que avancemos vamos a ir revisando estas estas ventanas para ver cómo va listo lo primero que tenemos que hacer aquí una vez que ya tengamos ya llegamos conectado a nuestro microtik tenemos que colocar las direcciones ip en las interfaces correspondientes para el agua hemos quedado que va a ser la dirección ip 2.10 en el puerto 1 para ello vamos a ip vamos a adres le damos en el clic más para poder agregar una dirección y aquí colocamos la dirección ip 192 168 2.10 máscara 24 en la interfaz es el ethernet 1 o puerto 1 le damos en aplicar y automáticamente se va a completar cuál es la red que vendría a ser la 192 168 2.10 le damos en aplicar y le damos en ok recordemos que ya hemos configurado la one entonces ya podríamos llegar desde nuestro microtik hacia el router de internet vamos a hacer una prueba abrimos un terminal y le vamos a hacer un pin a la 192 168 primero a nosotros mismos a nuestra one a la 2.10 y vemos que tenemos respuesta luego de ello vamos a hacerle pin a nuestra puerta de enlace y como pueden apreciar ya tenemos respuesta entonces hasta ahí todo bien ahora vamos a configurar nuestra lan lo primero que tenemos que hacer es vamos a configurar la tarjeta de red de nuestra pc para poder hacerle pin a nuestra puerta enlace nuestra pc va a tener la 192 168 10.20 vamos a ethernet luego de ello vamos a tcp ipv4 y le colocamos la siguiente dirección ip 10.20 máscara 24 y con puerta de enlace que vendría a ser la ip el puerto 5 que para nosotros vendría a ser nuestra lan la 10.1 le doy en aceptar un momento por favor aquí me olvidé de los dns colocamos los dns de google y listo está configurado vamos a revisar los pines que se están ejecutando desde nuestra pc y aún no hay conectividad luego de ello vamos a configurar la lan el puerto 5 le damos en más para poder agregar aquí vamos a colocarle la lan que vendría a ser la 192 168 10.1 máscara 24 le damos en aplicar y se va a autocompletar la red que vendría a ser la 192 168 10.0 aquí vamos a dejar un pequeño comentario lan para poder renombrar las le damos en aplicar y ok aquí igual entramos a la wang le vamos a colocar un comentario wang aplicar y aceptar y bueno ya tenemos configurado la wang y la lan como ya hemos configurado la lan ya deberíamos poderla hacerle pin desde nuestra pc desde la pc de pruebas desde la 192 168 10.20 vamos a revisar los pines y bueno aún no tenemos respuesta vamos a revisar la configuración nos vamos a ip address vamos a ir a la lan a ojo la interfaz lan no es el ethernet 1 es el ethernet 5 o puerto 5 aquí un error mío vamos a colocar al puerto 5 y le damos en aplicar lo ven ok y revisamos el tema de los pines y bueno como pueden apreciar aquí ya tenemos respuesta desde la pc de pruebas hacia la puerta de la dirección ip la puerta de la dirección ip el puerto 5 de nuestro microtip que vendría a ser nuestra lan pero aún no llegamos al router de internet y por consiguiente no tenemos salida a internet para ello vamos a proceder a hacer lo siguiente necesitamos realizar un cambio adicional tenemos que realizar un NAT para que podamos salir mascarados con la dirección ip 192 168 2.10 que toda la que todo el segmento de red 192 168 10.0 máscara 24 salga a internet enmascarado con la dirección ip 192 168 2.10 dicho esto vamos a ir al microtip nos vamos a ip otra vez luego a firewall una vez que estemos ahí vamos a darle en NAT y le damos en más para agregar una regla y estamos dentro vamos a acá en chain vamos a colocarles sr NAT la interfaz de salida va a ser la WAN la WAN tiene el puerto 1 o es el Ethernet 1 en la interfaz de salida colocamos el Ethernet 1 aplicamos luego de ello vamos a la acción y le ponemos mascarade y volvemos a aplicar colocamos un comentario en mascarado ok aplicamos a aplicar ok y le damos en aceptar ya tenemos configurado nuestra regla para que realice el NAT pero ahora por último tenemos que agregar nuestra ruta estática para que todo el tráfico lo mande la dirección ip 192 168 2.1 como siguiente salto para ello lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a ip vamos a ir a la parte que dice más aquí como pueden apreciar ya tenemos las dos interfaces creadas nuestra WAN y nuestra LAN la WAN el puerto 1 o Ethernet 1 y nuestra LAN el puerto 5 o Ethernet 5 vamos a agregar ahora una ruta estática le damos en mas luego de ello aquí vamos a configurar nuestro gateway el gateway el gateway vendría a ser el equipo que le va a dar internet a nuestro microtech en este caso vendría a ser el router de internet la 192 168 2.1 192 168 2.1 listo ya estamos ahí y eso sería todo le vamos a dar en aplicar y si es alcanzable este campo se acaba de completar en caso no sea alcanzable nos aparecería un mensaje de no alcanzable pero en este caso nos dice que si que si alcanzaba la dirección ip 192 168 2.1 a través de la interfaz Ethernet 1 o puerto 1 y ahora le colocamos un comentario de puerta puerta de enlace le damos en ok y aplicar como ya tenemos vamos a volver a revisar los pines y efectivamente ya tenemos salida internet vean que no teníamos salida internet previamente pero después de realizar ese cambio ya tenemos salida internet si y si ya tenemos salida internet vamos a poder navegar vamos a la prueba ya cargó un navegador y como pueden apreciar ya estamos navegando hasta aquí esta primera parte de este vídeo en el cual se realizó la asignación de una dirección ip1 un NAT y una ruta estática el siguiente salto para que todo el tráfico que se genere en microtip pueda salir a internet a través del puerto o a través del model router si les gustó el vídeo y la información recibida suscríbanse al canal porque más adelante estaríamos subiendo más más vídeos con respecto a la configuración de estos dispositivos microtip esto sería todo con nosotros nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver